PIR, 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 PIR Buenos días Nakamas, soy el quinto emperador y hoy os traigo, sí, hoy por fin os lo traigo, hoy os traigo un fucking PIR Que el quinto, es verdad que vaya tocando, claro, como tienes Nakamas que no te avisan de que llevas tiempo sin hacer un PIR Y tú eres un despistado de la vida, pues claro, luego pasa lo que pasa ¿Qué tal Nakamas? ¿Cómo os va la vida? Madre mía, qué semana más frenética, eh Lunes vídeo y directo, martes vídeo y directo, miércoles directo, hoy vídeo y después directo con el profesor analizando cositas de One Piece Mañana capítulo y viernes de One Piece, madre mía, ¿cómo estamos? Si eres nuevo por aquí Nakama me encantaría decirte lo de siempre, ¿no? Básicamente pues que en el Lidl ahora mismo están en dos por uno en ofertas de yogures de proteína, es broma Nakamas, si eres nuevo en el canal me encantaría pedirte por favor que vayas ahí debajo y le des al botoncito de suscripción para ayudarme a seguir creciendo Estamos ya cerquita de los 170.000 Nakamas, hay que llegar, llegaremos antes de fin de año, todo está en vuestras manos, chúpale Nakama Ya sabes cómo funcionan los PIR en este canal Nakamas y si no lo sabes, pues mira qué fácil, va a venir aquí el Tito Quinto y te lo va a explicar en 5 segundos Vas aquí debajo, pones tu pregunta en cuestión y en el siguiente PIR, si hay suerte, sale, fin Así que no me voy a enrollar más y vamos con las preguntas en cuestión y tiene el placer de estrenar el PIR, Gastón Gaya, Galasté, Gaya, Gastón PIR, ¿crees que Ray Lidl sepa que la fruta de Luffy es la Ito Ito no mi modelo Nika pero que al entrenarlo durante dos años no se lo dijo a Luffy Para que se concentrara en aprender bien a usar el Haki y no ser fruta dependiente y no estar confiado solo por el hecho de tener una fruta especial He leído fruta dependiente y he pensado en algo así como Hola, buenas, soy Luffy y soy fruto dependiente Desde que descubrí la fruta que tengo, me la chupa tres pollas el Haki Joder, vaya drama, cuánto lo siento Ahora hablando en serio, lo que no tengo tan claro es que Ray Lidl llegara a saber Lo que sí que puede ser es que escuchara como una leyenda o algo así O bueno, en la propia historia que él conoce del siglo vacío se mencionara a Nika, esa fruta y demás Lo más probable es que sí que supiera de ella y lo más probable es que efectivamente tuviera sus sospechas O incluso la certeza de que era esa fruta Pero como tú bien dices, más que por el hecho de que Luffy decidiera ser fruto dependiente de ella Más bien, como que prefiere que la descubra por sí mismo, ¿vale? Al igual que quiere que descubra el tema de los Poneglyphers, el tema del siglo vacío, el Aftail, si existe o no existe el One Piece Y todo eso, quiere que lo descubra por su propia cuenta El tema de su fruta yo creo que lo mismo, ¿vale? Ray Lidl es una persona que sí que ayuda a guiar y a entrenar Pero realmente es partidario de que Luffy haga su propio destino y que el destino le coloque también pues un poco Por donde él mismo con sus propias decisiones ha decidido ir Es decir, él no es nadie para guiar el camino de Luffy Pero sinceramente sí que creo que sepa o mínimo tenga sospechas de esta fruta Ahora ya con la nueva recompensa que se ha visto a Luffy en modo Nika y todo Pues ya, cero dudas, desde luego Y sinceramente sí que creo que no le dijo nada Pero lo he dicho para que escriba su propio camino y no condicionarle en absolutamente nada De todas formas, aunque Luffy lo supiera Yo creo que a él se la sudaría tres pollas, a Luffy O sea, realmente Luffy diría Bueno, me da igual la fruta que tenga Yo sé que soy un chico de goma y ya está Joel Peris hace la siguiente pregunta ¿El Haki del Rey si se llegase a descontrolar por cualquier motivo podría afectar al propio usuario que lo utilizó? En plan, estaba tan confuso que se iría a sí mismo Hostia, eso sería muy bueno, eso sería muy muy bueno Pero sinceramente no lo creo Yo creo que el Haki del Rey Cuando menos control tienes del Haki del Rey Lo único que pasa es que te sale sin querer como le salía a Luffy al principio No creo que el Haki, siendo la voluntad de uno mismo Sea capaz de comerle o de herirle a sí mismo o lo que sea En todo caso, y lo que sí que creo que podría pasar sería eso Pero con algunas frutas del diablo, ¿vale? Por ejemplo, alguna zoa mitológica Que sea como de índole más malvada Como por ejemplo puede ser la de Kurohige Que esa sí que sea capaz como de sobreponerse a la voluntad del usuario en cuestión o lo que sea Y por eso Kurohige vemos que se presenta con en ocasiones bastantes personalidades diferentes y demás No tiene por qué ser por la fruta Pero una de las posibilidades es que sea por esta Ya sabemos que las zoas mitológicas De hecho las zoas en general, pero en especial las mitológicas Tienen como una especie de personalidad propia La cual hace pues un poco que se pueda escapar de gente O elegir a X gente como usuario Entonces, si una zoa mitológica tiene una personalidad lo suficientemente fuerte como para eso Sí que cabe la posibilidad también de que o en el caso de Luffy potencie la actitud de Luffy O en un caso malvado, como puede ser el de Kurohige, potencie ese efecto malvado Eso sí que lo veo más probable Ivy hace la siguiente pregunta Pir, ¿Crees que en Egghead veamos algún prototipo fallido del serafín de Kaido? Ya que vimos de Mihawk y Boa ¿No sería extraño pensar que puedan tener alguno de Kaido? Pues estuvo atrapada en el mismo laboratorio que King A ver, con Kaido yo creo que el tipo de experimentos que se han hecho Han sido los de extraer su poder de Akuma no Mi para implantarlo En este caso en la de Momonosuke, ¿no? En una Smile, en principio, no fallida Sin embargo, eso no hace que se descarte el hecho de que puede haber más experimentos realizados con Kaido Desde luego, tener un serafín de Kaido estaría guapísimo No sé si realmente eso haría que se acerque al poder de Kaido Como serafín y como Yonko Es decir, que estén al mismo nivel No lo creo, porque eso sería una rotura de objeto enorme Y ya bastante tienen con los Ichibukais Como para meterte encima de los Yonko, ¿no? Yo de momento creo que el tema de los serafines Se va a quedar un poco con los Ichibukais, ¿vale? Estamos viendo hasta el momento Que todos los serafines que hemos visto son de Ichibukais, ¿vale? Como tú mencionas, de Mihawk y de Boa Y ahora se han presentado nuevos de Kuma y de Jinbe Veremos más Veremos de Doflamingo, de Gekomoria y compañía Entiendo yo tal vez incluso de Trafalgar Low Según si está tirando solamente de los antiguos Ichibukais O un poco en general de todos Sea como sea, de momento yo creo que van a tirar solamente por ahí Y no van a tocar a los Yonko Por mucho que Kaido realmente fue sujeto de experimento Franco Spinelli hace la siguiente pregunta Pil, ¿has perdido en la esperanza de ver un arco de Elbaf O de regreso a la isla Jojin? No, para absolutamente nada Sí que es verdad que, bueno Viendo un poco el rumbo que está tomando One Piece De que Oda está metiendo un poco de prisa Está como casi capítulo a capítulo Presentando sucesos Que revelan cosas muy serias O cambian cosas muy serias Es decir, Oda ya está perfilando mucho un final Ahora mismo Es como que me sorprende pensar Que la serie puede acabar dentro de poco Y que todavía queden cosas como Elbaf O Isla Jojin El regreso Por ir a visitar Sin embargo Es que creo que son arcos que hacen falta O sea, Elbaf Es el lugar del que más se ha hablado Respecto a un sitio Que no se ha visitado todavía Es decir, o sea Se conocen ciertas islas Y tal Pero es que Elbaf Ha sido muy hablada Hay una raza muy importante Puede ser que haya algún secreto en esa isla Entonces yo creo que es una isla Que hay que visitar sí o sí Y bueno, la Isla Jojin A diferencia de Elbaf Que hay un pequeño porcentaje de probabilidad De que no se vaya a esa isla La Isla Jojin la veo obligatoria Porque está Poseidón ahí Está el Arca Noah Que tiene que cumplir una promesa Esa promesa entiendo yo Que Luffy tendrá que estar ahí Como Joy Boy que es Para sacar adelante esa promesa La predicción de Madame Charlie De que Luffy o alguien con sombrero de paja Destruiría a la isla Jojin O sea, veo obligatorio un regreso a la isla Jojin Tati el extraterrestre hace la siguiente Pir Che Quinto Una consulta ¿Quieres que algún Mugiwara Tenga un desarrollo extra de su pasado Al estilo Sanyo en Hulk Que hay con lo poco de Zoro en Wano? Bueno, lo poco o lo nada De Zoro en Wano Porque al final nada O sea, cero A ver, a mí gustarme me gustaría Pero sinceramente Ir hilándolo un poco a la respuesta De la pregunta anterior No creo que Oda quiera dedicar Excesivo tiempo A profundizar tanto o más En algún Mugiwara, ¿vale? Robin, ya sabemos cosas de Las cosas suficientes de Robin De Sanji se nos ha dado un arco entero Como Skull Cake Para profundizar en él Zoro ha soltado algunas cositas en Wano Muy pocas Y alguna más en un SBS Como ese barco que salió hace 20 años De Wano Para llegar a Alice Blue y no sé qué Vemos que en sí La mayoría de Mugiwaras Ya tienen alguna profundidad En la historia Tal vez con Usopp Se pueda profundizar un poquito más Cuando se reencuentre con Yasopp Y cuenten alguna cosa Pero a niveles generales A excepción de Nami La cual sí que Puede tener un poco De origen misterioso Porque no se sabe nada De sus padres Ni nada Quitando Nami Los demás yo creo que ya están Bastante bien hechos De Frankie Podríamos ver algo Ahora que lo pienso también Con el tema de que su padre Pues le dejó por ahí Abandonado Y no se sabe nada de él Hay alguna pequeña teoría De que pueda ser Vegapunk Cosa que lo dudo bastante Pero caben pequeñas teorías Entonces bueno Sí que pueden profundizar Un poco más En algunos Mugiwaras Pero de hacerlo No creo que lo haga mucho Puesto que ya te digo O sea Oda está yendo al grano Y dudo que se quiera Ahora enrollar Como lo hizo por ejemplo Robin Nami Bueno sí Vale Está bien Me interesaría mucho Saber tu opinión De quién es más fuerte Si Shanks o Mihawk A ver Quién es más fuerte Respecto a niveles Y términos generales Por mucho que los dos Rivalizaban Y eran duelo De espadachines Constante Y no sé qué Y tal Yo creo que es más fuerte Shanks ¿Vale? A nivel de manejo Y destreza de espada Posiblemente lo sea Mihawk Puesto que es Nombre del mejor Espadachín del mundo Y sí que Si rivalizaba con Shanks En algo tiene que sacarle ventaja Pero a niveles generales Ya ha quedado claro Que el tema del Haki Es algo muy importante A la hora de las batallas Es incluso más útil Que una fruta Entonces yo creo que Shanks Que posiblemente sea El mejor usuario De todo One Piece De Haki del Rey Y un puto dios En el Haki de armadura Y observación Cosa que Mihawk Seguramente también Pero a nivel de Haki del Rey Shanks le sacará Mucha ventaja seguro Yo creo que ese es el factor Que puede determinar Un poco la diferencia De quién de los dos Es mejor ¿Vale? Yo siempre he dicho Que Mihawk En realidad Si tuviera una tripulación Como la que tiene Shanks Mihawk podría ser un Yonko Porque están a un nivel Muy parecido El pelirrojo Y Mihawk Sin embargo Yo creo que ahora mismo Los enfrentas Mihawk dándolo todo Sobre todo Con su destreza en la espada Y Shanks dándolo todo Sobre todo Con su habilidad En el Haki del Rey Y yo creo Que Shanks podría ganar Neil Mercade Hace la siguiente pregunta ¿Tú quién crees Que serán los enemigos Finales de Egghead Si llegan a haber? Porque al CP0 A día de hoy No tiene chance Para ganar a los Muigwaras Efectivamente El CP0 Que es el que se postula Un poco como Problemática principal Del arco Efectivamente No tiene nada que hacer Contra los Muigwaras Y menos contra Todos los Muigwaras Porque están todos ahí Por mucho que haya un Serafín Y por mucho que lo que quieras No veo opción ninguna O sea Luffy, Zoro, Sanji Frankie, Robin O sea Toda esta gente Está muy rota Ahora mismo Como para el CP0 Entonces De haber combates Si que creo que sería el CP0 Pero un poco A muestra De decir Hostia Mira a que nivel Están los Muigwaras ¿Vale? O sea Incluso está Tal vez ridiculizar Un poquito al CP0 Pero yo creo que va a ser Un arco Muy diferente Va a ser un arco Más del rollo Reverie O más del rollo Zou En ambos Vimos acción Ya fuera en presente O en pasado Hubo acción Pero no fue lo que más destacó Lo que más destacó Fueron la revelación De misterios Y de cosas ¿No? En el Reverie Con el tema de Im Con la aparición de Shanks De por qué estaba ahí Se comentaban cositas interesantes De los reinos y tal Y sin embargo Luego por otro lado En Zou Se reveló Por ejemplo El tema de los Ruponeglyphs De que el clan Kousuki Y los MiGs Son clanes aliados Y hermanos prácticamente Fueron arcos cortitos Donde se desarrolla Mucho más la trama En lugar de hacer acción Pues bueno Creo que Oda En el Head Va a tener un comodín Para ello también Es decir Puede que nos meta acción Como nos meten todos los arcos Repito Reverie O Zou Inclusive Pero no va a ser Ni mucho menos Lo principal Tiene toda la pinta De que en este arco Se van a revelar Muchas cosas Sobre los Akuma no Mi Tal vez sobre el siglo vacío Sobre el propio Vegapunk Veremos ahí Igual alguna mierda Del gobierno mundial Que Vegapunk sabe Y nos cuenta Es decir Será un arco muy intenso Y muy interesante Respecto a información Y yo creo que escaseará Bastante la acción Pero por mi parte Sin ningún problema Cuanto más larga oda Mejor Un señorito es un señor Con la Ito Ito no Mi Hostia Hostia Paco Entonces Esta gorra Es un gorrito Tiene sentido Tiene sentido Y nada más Mis queridísimos Nakamasuelis Hasta aquí Llegaría este Pir El cual espero que hayáis Se me ha quedado atascada En la alfombra El cual espero que hayáis Disfrutado muchísimo Que os hayáis reído Que hayáis pensado Que hayáis como siempre digo Todo Pero sobre todo Disfrutado Y si es así Nakamas Me encantaría que Me regalarais Un likecito Que vayáis ahí debajo Y deis al botón De suscripción Eso sobre todo Porque si no va a venir Foxy a tu casa Y te va a raptar En sueños Si Y nada más Que pongáis vuestra preguntita Ahí debajo También para el próximo Pir Un saludo Nakamas Y hasta el próximo vídeo